Bueno, muy buenas tardes. La Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana y el Departamento de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Playa Ancha les dan la más cordial bienvenida a esta actividad conjunta que hemos convocado en el marco de celebración del bibliotecario en Chile. Tenemos, como saben, este 10 de julio se celebra el Día del Bibliotecario en Chile. Junto al Colegio de Bibliotecarios, nuestra asociación gremial, tenemos varias actividades en este marco, ya que estamos cumpliendo 52 años de existencia institucional como asociación gremial, como colegio de bibliotecarios. Así que les damos un gran saludo a todos los colegas que están en ejercicio, también a quienes están retirados y a los profesionales que están en formación, que son nuestras y nuestros estudiantes. Saludamos también a quienes nos acompañan en esta transmisión y a quienes la van a ver después por el canal de vinculación con el medio de la UTEM en la plataforma YouTube. Agradecemos el apoyo logístico y administrativo de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En primera instancia, la profesora Cheri Flores Fernández se referirá a las investigaciones realizadas por estudiantes de bibliotecología y documentación UTEM publicadas en revistas indexadas. Luego de ella, la profesora Carolina Alejandra Santelices Berches abrirá la participación del Departamento de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Playa Ancha, refiriéndose a la investigación realizada en los últimos años. Junto a ella, va a intervenir la profesora Gislein Barría González, quien va a abordar la vinculación del Departamento de Ciencias de la Documentación con la ciudad de Valparaíso en el periodo 2013-2020, de la Universidad de Playa Ancha, por supuesto, para finalizar con la participación de Paulina Fernanda Peña y Camila Elizabeth Calisto, que son ayudantes académicas de la carrera de bibliotecología en la UPLA, quienes se van a referir al METRIX y a evaluación científica. Hacia el final, vamos a dejar un espacio para formular las preguntas que ustedes envíen, las preguntas o comentarios que envíen a través del chat. Si aún no lo han hecho, les vamos a pedir que se inscriban, siguiendo el enlace que vamos a dejar en el mismo chat, y hacia el final responder a una encuesta de evaluación de la actividad, con lo cual nos van a ayudar a mejorar nuestra oferta. Entonces, a continuación, la profesora Chery Flores se va a referir a las investigaciones realizadas por estudiantes de bibliotecología y documentación UTEM, publicadas en revistas indexadas. Les comento que en el programa se había considerado la participación también de María Paz Ríoseco Vergara en este segmento, pero ella no pudo estar presente por razones de fuerza mayor. Así que le enviamos un cariñoso saludo. Profesora Chery Flores, yo la voy a presentar ahora y la dejo con la palabra. La profesora Chery Flores Fernández es bibliotecaria documentalista, licenciada en bibliotecología y gestión de información de la Universidad Tecnológica Metropolitana, es magíster en docencia para la educación superior por la Universidad Andrés Bello. Cuenta con experiencia en docencia universitaria y en investigación, habiendo publicado en diversas ocasiones en revistas de corriente principal indexadas, en Web of Science y Scopus. Actualmente es académica jornada completa del Departamento de Gestión de la Información y la Escuela de Bibliotecología UTEM, impartiendo clases en la carrera de Bibliotecología y Documentación. Aprovecho de saludar también a la directora del Departamento de Gestión de la Información, la profesora Alicia... Uh, la apellida es... Ramírez. Alicia Ramírez González, perdón. Profesora Flores, la dejo con la palabra. Gracias, Guillermo. Voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si la logran ver. ¿Sí? ¿Todo bien? Se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, para partir, buenas tardes a todos los asistentes y también a los organizadores de esta actividad. Antes de comenzar, quisiera darle las gracias a Guillermo por la invitación y por querer celebrar el Día del Bibliotecario con una charla dedicada a la investigación en la formación bibliotecológica, puesto que esto permite relevar la importancia que tiene el desarrollo de habilidades investigativas en nuestros educandos y para nuestra disciplina. Así que, gracias por ello. Bueno. Si nosotros hacemos una búsqueda simple, ¿cierto? Y buscamos información sobre formación en investigación en el pregrado, los primeros resultados que se encuentran tienen relación con carreras del área de la salud. Y se entiende, ¿cierto?, porque resulta obvio y lógico pensar que los médicos deben tener habilidades en investigación debido al área del conocimiento en la que ellos se desenvuelven, donde deben estar actualizados, ¿cierto?, en relación a las enfermedades, a los nuevos tratamientos, a la medicación para estas mismas, ¿cierto? Y lo mismo pasa con disciplinas como la química y la física, donde la investigación, se comprende como una parte inherente de la formación de los futuros profesionales en estas disciplinas. Sin embargo, en algunas áreas del conocimiento, no parece ser tan obvio que se deban desarrollar habilidades en investigación. De hecho, haciendo la misma búsqueda, ¿cierto?, de investigación, de formación en investigación en el pregrado en ciencias sociales, son mucho menos los resultados que vamos a encontrar que los que encontramos en el área de las ciencias y sobre todo en las ciencias de la salud. Y de hecho, en primer año, yo hago la catedral de Fundamento de la Bibliotecología, cuando les paso esta ruedita del conocimiento y las habilidades que tienen que tener los profesionales en nuestra carrera, ¿cierto?, esta base del conocimiento y habilidades profesionales elaboradas por CILIP en 2012, algunos les cuesta entender que hay que desarrollar habilidades en investigación. Bueno, también les llama la atención que tengamos que desarrollar otras habilidades como el liderazgo y el marketing, pero el tema de la investigación también es algo que a algunos les extraña. Para algunos no tanto, ¿cierto?, porque es fácil para algunos estudiantes comprender que es necesario desarrollar habilidades de investigación, puesto que apoyamos, ¿cierto?, cuando somos profesionales a investigadores de otras disciplinas en sus investigaciones. Lo que yo diría que está más alejado del conocimiento de los estudiantes es que es importante también desarrollar estas habilidades de investigación, no solo para apoyar a otros en el desarrollo del conocimiento de otras disciplinas, sino que también, para cuando sean profesionales, tengan las herramientas ellos mismos para generar investigación y, de esta forma, ampliar los límites del conocimiento en la bibliotecología. La base de conocimientos y habilidades profesionales, PKSB, por sus siglas en inglés, que, como les decía, fue elaborada por CILIP en 2012, señala que una de las habilidades profesionales que deben poseer los bibliotecarios se relaciona con la investigación, tanto para apoyar investigaciones a nivel institucional, como las investigaciones de los usuarios, pero también las propias, como profesionales. Y esto incluye competencias para realizar investigación en áreas de investigación documental, en el uso de estadísticas en la investigación, en la comprensión de los contextos de investigación, y en la elaboración y presentación de informes de investigación, entre otros. Es en este sentido que en la Escuela de Bibliotecología de la UTEM hemos estado trabajando fuertemente en que los estudiantes desarrollen estas habilidades de investigación. Y con esto no quiero decir que anteriormente no se haya hecho, puesto que en cualquier carrera universitaria los estudiantes deben generar diversos productos de aprendizaje que requieren investigación. Pero lo que sí puedo decir, en mi caso en particular, es que en algunas asignaturas hemos trabajado, he trabajado con las metodologías de investigación. Y que cuando los estudiantes obtienen como resultado buenas investigaciones, no las dejamos guardadas en el computador, en un archivo, y que se pierda, sino que buscamos la manera de que los estudiantes realicen el proceso completo de investigación, el cual incluye la publicación de sus investigaciones, puesto que una investigación, por muy buena que sea, si no ha sido publicada, si no es difundida, ¿cierto?, para el resto de la comunidad, pierde su razón de ser. Por tanto, en ese sentido, he estado trabajando para que los estudiantes puedan publicar sus investigaciones, puedan desarrollar el proceso completo, el ciclo completo de investigación, con el fin de que ellos adquieran experiencias en el proceso de investigación, que incluye la publicación de un artículo científico. Que vivan esta experiencia, que puede ser tan compleja como realizar la misma investigación. Esto, sin duda, fortalece sus conocimientos y le da a los estudiantes las herramientas, ¿cierto?, para que en un futuro puedan apoyar a otros investigadores, ¿cierto?, pero con un conocimiento que también está basado en la experiencia, ¿ya?, que eso le da un plus adicional. Entonces, lo importante es que esta experiencia de investigación le sirva a los estudiantes para ir forjando terreno en la investigación y para que cuando sean profesionales tengan experiencia que también les permita aportar desde la investigación hacia la disciplina. Valga decir que, evidentemente, no todos los trabajos que se realicen van a poder ser publicados, pero debo decir que utilizando este método de aprendizaje, ¿cierto?, donde al comienzo del curso se les indica a los estudiantes que las buenas investigaciones que han sido trabajadas de forma metódica siguiendo, ¿cierto?, todas las metodologías requeridas en una investigación, si eso es realizado de forma correcta y de forma sistemática, puede llegar a ser publicada. Y los estudiantes han respondido con motivación frente a esa posibilidad, ¿ya?, puesto que yo creo que sin duda alguna es un plus para un estudiante de pregrado antes de titularse contar con una publicación, más aún si es en una revista indexada, ¿ya?, con todos los reparos que podamos tener nosotros con respecto a la forma en que hoy se mide la ciencia, es la forma actual, es como se hace. Por tanto, va a ser completamente positivo para un estudiante que termina su carrera de pregrado, por ejemplo, si quiere postular a un posgrado, contar con una publicación, ¿cierto?, en una revista indexada en una base de datos como WOS o Scopus. O incluso, creo yo, que para postular a un cargo en una biblioteca universitaria, donde hoy en día los colegas están trabajando fuertemente el ámbito de apoyo a la investigación, también podría ser relevante el que ellos cuenten con investigaciones, ¿cierto?, antes de salir del pregrado. Entonces, con respecto a las experiencias de publicación con los estudiantes, puedo comentar con mucha satisfacción y con alegría que he logrado publicar con los estudiantes de la carrera prácticamente desde que empecé a hacer clases en la escuela. En total, hemos publicado cuatro investigaciones en revistas indexadas, una quinta debería salir pronto, estamos ahí en la fila esperando que salga el número, ¿cierto?, y tenemos otras dos que fueron aceptadas con modificaciones y estamos trabajando en ello, y otras tres que ya fueron enviadas a revistas, pero estamos aún esperando los veredictos de los pares evaluadores. En mi opinión, es una muy buena cifra considerando que en la escuela no existen políticas establecidas para fortalecer la investigación, sino que este ha sido un compromiso de los estudiantes quienes han aceptado esta sugerencia, que yo les hago a principios del semestre, ¿cierto?, de publicar en el caso de que las investigaciones sean robustas, ¿cierto?, y que tengan un buen término, incluso comprendiendo que eso va a implicar seguir trabajando después que termine el semestre, es decir, ellos tienen su evaluación y después tienen que seguir trabajando, ¿cierto?, en el manuscrito, que muchas veces es bastante trabajo, ¿ya?, y no termina hasta varios meses después, ¿cierto?, que uno manda el manuscrito por primera vez a una revista. Entonces, ellos ahí han tenido este compromiso porque les interesa desarrollar estas experiencias en el ámbito de la investigación. Y bueno, con respecto a las experiencias propiamente tal, los primeros frutos de este formato de trabajo vienen del año 2015, cuando yo estaba a cargo del laboratorio de la asignatura Recursos y Servicios de Información en Ciencia y Tecnología y en el contexto de esa asignatura, hice a los estudiantes trabajar en equipos multidisciplinarios con investigadores y estudiantes de otras disciplinas, de otras universidades, ¿ya?, en algunos casos apoyaron a los estudiantes en trabajos de titulación, en otros casos apoyaron a investigadores a levantar información para sus investigaciones, ¿cierto?, y bueno, de esos trabajos hay uno que vio la luz y fue publicado, ¿ya?, ese trabajo era una revisión sistemática con meta-análisis, ustedes pueden ver ahí que fue publicado en la revista Nutrición Hospitalaria, indexada en WOSC, ¿ya?, fue realizado por tres estudiantes de la carrera, Nicolos Cosio, Patricio Cortés y Carlos de Larce, más tres estudiantes de kinesiología de la USACH, el profesor de la USACH y por quién les habla. Entonces fue un arduo trabajo donde los estudiantes pusieron en práctica todos sus conocimientos, ¿cierto?, que habían adquirido durante su formación en la carrera, y fueron los que levantaron toda la primera parte de esta investigación, ¿cierto?, que era la revisión sistemática, que no fue menor, la revisión de literatura, tuvieron que revisar tanto material electrónico como en papel, hicieron un trabajo muy intenso, muy arduo, que finalmente terminó, como les decía, en esta publicación. Posteriormente, el año 2017, en la misma asignatura, solicité a los estudiantes como trabajo final realizar un análisis bibliométrico, de distintas revistas o temáticas. Uno de esos trabajos está muy bien construido, ¿cierto?, lo trabajamos posteriormente con personas del área de la salud, con un investigador de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y otro de la Universidad de CAIS en España, y finalmente robustecimos este trabajo y fue publicado en la revista española del dolor, ¿ya?, en el año 2018, y además en la revista agregaron una versión en inglés, ya nosotros hicimos la versión en español, y esta versión que yo les pongo acá es la versión que la misma revista tradujo porque le pareció interesante, entonces está publicada una versión en español y una en inglés. Esta revista está indexada en ese curso. En estas dos experiencias que les acabo de mencionar, además de la investigación, se trabajó la vinculación con el medio, puesto que los estudiantes tuvieron la oportunidad de formar equipo con estudiantes, con académicos, con investigadores de otra disciplina, que es lo que, bueno, yo esperaba al utilizar esta metodología, ¿cierto?, de aprendizaje activo, y era que ellos se lograran vincular con personas de otras áreas del conocimiento, porque los bibliotecarios nunca vamos a trabajar solo entre bibliotecarios, ¿cierto? Entonces era importante que ellos tuvieran esta experiencia de trabajar con personas de otras disciplinas y desarrollar in situ las habilidades que se va a requerir posteriormente en el medio, ¿cierto?, trabajando de forma interdisciplinaria desde su formación profesional. Han sido experiencias gratificantes, no solo aquellas donde se ha logrado publicar, sino que en general otras experiencias que hemos tenido de trabajo interdisciplinario, que si bien no llegaron a publicarse, también sirvieron mucho a los estudiantes, por ejemplo, el año 2018. Trabajamos en la asignatura, en la misma asignatura, de la misma forma que lo habíamos hecho en el 2015, es decir, apoyando a investigadores y estudiantes pesistas de otras disciplinas, y en este caso los estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar directamente con ellos. De hecho, como anécdota, recuerdo que había en algunos grupos en el curso que no creían que estaban trabajando con investigadores de otras universidades, sino que ellos pensaban que yo me creaba distintos perfiles falsos, ya correos falsos, y que desde allí ellos estaban haciendo la actividad conmigo, ¿ya? Finalmente tuve que pedirle a los investigadores agendar algunas reuniones para que los estudiantes vieran que efectivamente ellos estaban trabajando para una investigación real con investigadores reales. Y esto, este saber que están trabajando con investigadores, de verdad, como decían ellos, de carne y hueso, llevó a los estudiantes de inmediato a sentirse comprometidos con esta actividad y desarrollar todo el proceso con responsabilidad, lo que ha repercutido fuerte y positivamente en su aprendizaje, que es finalmente lo que se busca con estas experiencias. Es importante recalcar que en este tipo de metodologías, donde estamos generando un vínculo con otras personas externas a la carrera, e incluso externas a la universidad, se requiere un alto grado de compromiso de los estudiantes, porque cuando nosotros hacemos este vínculo y hablamos con investigadores de otras universidades, de otras áreas, para comentarles este trabajo, ¿cierto?, interdisciplinario, estamos comprometiendo el prestigio de nuestra carrera. Y afortunadamente, los estudiantes sí lo han entendido, y esta metodología ha dado muy buenos resultados. Hay un trabajo que se realizó en 2018, que no se pudo, 2018-2019, de estudiantes que ya están tituladas, ya son colegas, que apoyaron a un investigador de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la Facultad de Medicina, en una revisión sistemática sobre el uso de ondas de choque en pacientes con epicondilalgia, algo así era, que finalmente, bueno, no se publicó, pero el investigador quedó muy contento con el trabajo de la estudiante y con el nivel de profesionalismo con el cual ellas realizaron el trabajo. Entonces, a través de la utilización de este tipo de metodologías, lo que buscamos es promover actividades de investigación, ¿cierto?, que contribuyan e impacten en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros educandos. Y, por otro lado, también que ellos puedan contribuir a la generación de nuevo conocimiento. En el caso de las experiencias que yo les he comentado, ellos aportaron en esta generación de conocimiento en otras disciplinas. Pero también es importante que contribuyen en ampliar, ¿cierto?, los límites del conocimiento en el área bibliotecológica. Entonces, es así como estos últimos años, 2019 y 2020, en el ramo de seminario de investigación, donde también hago clases, he estado utilizando una metodología de investigación basada en revisiones sistemáticas, que ha tenido muy buenos resultados, ¿cierto?, en la comprensión y en el conocimiento de cómo se realiza una investigación de este tipo. A mi juicio, con la utilización de la elaboración de una revisión sistemática como parte del producto aprendizaje de la asignatura, los estudiantes, en general, han logrado desarrollar o profundizar sus habilidades para la búsqueda de información, para la recuperación de información, pero también la capacidad de analizar críticamente la información obtenida, porque en estas revisiones sistemáticas ellos luego tienen que hacer una discusión bibliográfica. por tanto, ha servido mucho para que ellos vayan alcanzando los logros de aprendizaje que se esperan en una asignatura como seminario, ¿cierto?, de investigación. Y eso se ha traducido en buenas investigaciones finales. Aquí es importante mencionar que no es que los estudiantes yo les dé la información al inicio y ellos al final entreguen el trabajo, sino que este es un trabajo muy concienzudo que es arduo porque hay que ir revisando cada paso que van dando los estudiantes para ir corrigiendo en el momento y ellos puedan así mejorar, ¿cierto?, por ejemplo en la primera parte donde ellos proyectan un problema de investigación, ¿cierto?, generan las preguntas, los objetivos, hay una revisión, hay comentarios, ellos tienen que mejorar, ¿cierto?, en esa primera parte vuelvo a revisar para recién ahí pasar a la segunda parte que es la elaboración y la generación de estrategias de búsqueda de información, las que también son revisadas y así, todo el proceso es un paso a paso de revisión para que ellos vayan aprendiendo en el camino, vayan pudiendo corregir de inmediato sus errores, comprendiendo dónde está el error, puedan mejorar de inmediato, ¿cierto?, y que puedan generar una buena investigación. Estos buenos resultados en algunos casos han sido publicados, ¿cierto?, posterior a la revisión, a la preparación y producción del manuscrito y algunos ya se encuentran disponibles como en el caso de esta experiencia, ¿cierto?, que es una revisión sistematizada sobre biblioterapia ya realizada por María Paz Río Seco, que ella era nuestra alumna recientemente titulada, que iba a compartir acá con nosotros su experiencia de investigación, que era bien importante porque además, bueno, este trabajo después sirvió de base para su trabajo de título, también relacionado con biblioterapia pero en contextos hospitalarios en Chile. E incluso estamos pensando, por ahí estamos tirando algunas líneas para escribir un libro sobre el tema. Entonces, ¿hacia dónde quiero apuntar con esto? Es que María Paz en ese momento como estudiante logró darse cuenta de que ella tenía las habilidades para investigar y le gustó este proceso de investigación, entonces lo quiere seguir llevando a cabo ya ahora fuera de la universidad y a eso es a lo que me gustaría apuntar, que la idea con estas actividades es que después posteriormente los profesionales, ¿cierto? una vez que salen de la carrera sigan con esta con esta idea de seguir contribuyendo a la disciplina y a la investigación. Hay otro trabajo que también emana de esta asignatura que fue realizado el año pasado, ¿cierto? publicado ahora hace muy poquito por la revista Información Cultura y Sociedad que estaba relacionado con biblioclastía, este es un trabajo donde los estudiantes tuvieron que trabajar muy arduamente en vacaciones, o sea, en febrero estábamos trabajando para mejorar el manuscrito, luego cuando nos mandaron las correcciones ellos fueron muy comprometidos y con el tiempo que tuvimos que fue muy poco a poco logramos sacar adelante las investigaciones y las correcciones porque había allí un nivel de compromiso de parte de los estudiantes. Este trabajo estaba publicado al igual que el anterior en una revista que está indexada en ESCO. Entonces, lo que me gustaría comentar es que como docente yo he podido percibir que el uso de la investigación como una herramienta de formación en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha permitido a los estudiantes poco a poco irle incorporando como parte de sus competencias llevándolos sobre todo a confiar en sus habilidades investigativas y a tomarle el gusto a esta labor de investigación que me parece fundamental para que posteriormente en su carrera profesional también puedan aportar con investigación. con esto y para ya ir cerrando me gustaría plantear que como docentes debemos abrir los espacios para que nuestros estudiantes sean protagonistas y responsables de su propio aprendizaje. Debemos generar espacios para el desarrollo de habilidades investigativas y en ese sentido creo que en los planes de estudio se debería fortalecer los aspectos relacionados con la formación en la investigación sobre todo en los últimos semestres de las carreras. porque es necesario debemos fomentar la investigación a nuestros estudiantes de manera responsable y transmitiéndoles que las buenas preguntas de investigación no necesitan de un grado académico de posgrado yo no necesito tener un magíster o tener un doctorado para tener buenas preguntas de investigación lo más importante es tener una mente curiosa abierta ¿cierto? ser una persona observadora del medio del contexto en el que yo me muevo ¿cierto? tener la capacidad de hacerse preguntas de observar de manera crítica el entorno ¿cierto? y bueno además de eso necesitan todo el conocimiento metodológico subyacente en una investigación ¿cierto? que permita sistematizar el proceso pero para eso estamos nosotros para apoyarlos en ese proceso porque necesitamos que nuestros estudiantes futuros profesionales de bibliotecología ¿cierto? estén preparados para aportar en la discusión en la comprensión y en la solución de los problemas del entorno tanto aquellos relacionados con nuestra disciplina y en general en todos aquellos en que como profesionales de la información puedan contribuir eso gracias muchas gracias profesora Chirín Flores hasta el final entonces vamos a tener comentarios y preguntas que ya están apareciendo en el chat vamos a continuar con la experiencia entonces de Playa Ancha Carolina Santelices Berches se va a referir a la investigación del departamento de ciencias de la documentación en el periodo 2011-2020 Carolina es magíster bibliotecóloga y magíster en pedagogía universitaria es directora del departamento disciplinario de ciencias de la documentación y coordinadora del programa de magíster en bibliotecología e información de la universidad de Playa Ancha es docente de pre y post grado en la carrera de bibliotecología en el programa de magíster en evaluación educacional y en el programa de magíster en gestión cultural y en el programa de magíster en bibliotecología e información así que tiene mucho trabajo mucho desarrollo después de ella ella va a presentar a Giseline Barría quien se va a referir a la vinculación del departamento de ciencias de la documentación con la ciudad de Valparaíso y a Paulina Peña y a Camila Calisto quienes van a a exponer el tema de los Almetrics y evaluación científica te dejo con la palabra Carolina muchas gracias por participar muchas gracias Guillermo buenas tardes a quienes nos acompañan en esta jornada en primer lugar agradecer esta invitación por parte de la UTEM para poder compartir las experiencias que tenemos desde la carrera de bibliotecología tanto en la institución de ustedes como en la nuestra creo que es un ejercicio muy necesario considerando los desafíos que tenemos hoy en materia de educación superior y por lo mismo hay aprendizajes que se requieren hoy en día y que sin duda es tremendamente positivo que podamos compartirlos en esta ocasión estoy con permiso para compartir pantalla ¿cierto? sí estás compartiendo Carolina perfecto muchas gracias bueno para contextualizar les cuento que en esta jornada me voy a referir brevemente al desarrollo de la investigación durante la última década posteriormente la profesora Barría va a hacer referencia a la vinculación con el medio que se desarrolla con estudiantes de la carrera de bibliotecología y vamos a cerrar con la presentación de los resultados de la investigación de pregrado de nuestras ayudantes académicas Camila Calisto y Paulina Peña quienes se titularon recientemente agradezco a Gislein y a Camila y Paulina por supuesto que a pesar de lo intenso de nuestras agendas el último tiempo tuvieron la disposición de acompañarme el día de hoy para poder visualizar desde distintas miradas lo que se está haciendo en la Universidad de Playaño como les indicaba anteriormente vamos a hacer una mirada a lo que es la investigación del Departamento de Ciencias de la Documentación en el periodo 2011-2020 pero en esta ocasión lo vamos a mirar exclusivamente desde el trabajo que han realizado nuestros estudiantes para comprender un poco la lógica del contexto en el cual se encuentra la carrera de Bibliotecología les comento que en el periodo 2011-2020 la carrera está adscrita al Departamento Disciplinario de Ciencias de la Documentación sin embargo por un nuevo proyecto a nivel institucional el Departamento deja de existir a fin de mes 30 de julio y pasamos a conformar un nuevo diseño en materia no disciplinaria esta vez sino que interdisciplinaria que es la creación de departamentos académicos en donde profesores y profesoras de bibliotecología nos hemos adscrito y va a ser la lógica de funcionamiento que vamos a tener a contar del 1 de agosto revisando la investigación que se ha desarrollado por parte de nuestros estudiantes y que corresponde al trabajo de titulación que ellos realizan una vez aprobadas las asignaturas del plan de estudio este debe tener la característica de configurarse como una investigación científica que tiene dos semestres académicos y que en el periodo 2011-2020 ha generado 109 trabajos de titulación respecto a los ejes de investigación el departamento tenía una línea de investigación macro que se subdividía en tres ejes que es biblioteca educación y ciudadanía información ciencia y tecnología y archivos memoria y sociedad en relación a estas líneas de o a estos ejes de investigación los 109 trabajos de titulación que tuvimos la última década podemos visualizar un poco cuáles han sido las tendencias en materia de los temas abordados en esta red que estoy presentando acá y que es una red de concurrencias con los 429 descriptores o palabras claves presentes en las tesis que desarrollaron nuestros estudiantes fue un ejercicio bastante interesante ver la diversidad temática en torno a las investigaciones que se han realizado y las cuales están a la vez agrupadas en 25 clúster en donde generalmente hay algunas áreas de investigación que tienen mayor peso dentro de la red pero que sin embargo también da paso a algunos temas de investigación un poco más emergentes y con un carácter más interdisciplinario en relación a la trayectoria de esta investigación que se ha realizado la última década tenemos un total de 165 estudiantes titulados 28% corresponde a hombres y un 72% a mujeres con un promedio anual de titulación de 16,5 y en cuanto a los trabajos de titulación desarrollados por nuestros estudiantes como les comentaba anteriormente tenemos 109 trabajos de titulación de los cuales 60% corresponde a memorias y un 40% corresponde a seminarios de título teniendo un promedio anual de 10,9 trabajos de titulación en relación a la diferencia entre una memoria y un seminario de título no existen diferencias en materia del abordaje de estas investigaciones sino que solamente implican la cantidad de estudiantes que desarrolla el proceso investigativo en el caso de la memoria es quien realiza su investigación de forma individual y en el caso de los seminarios de título son aquellas investigaciones que están realizadas por dos o más estudiantes revisando esta relación entre las memorias y seminarios de título si bien las memorias corresponden a un 60% durante la última década y los seminarios de título solamente al 40% a partir del año 2019 hemos tenido un incremento en relación a la opción por realizar seminario de título por parte de nuestros estudiantes teniendo durante la década un patrón de autoría de 2,27 lo cual es un elemento importante considerando que hoy la colaboración científica en materia de investigación es tremendamente esencial en el desarrollo de los procesos investigativos por tanto en el ámbito del primer ejercicio investigativo que realizan nuestros estudiantes importantes que vayan adquiriendo esta lógica de trabajar colaborativamente en relación a las estrategias metodológicas de esta década de investigación por parte de nuestros estudiantes de pregrado que mencionaba que era un total de 109 trabajos de titulación el 89% corresponde a estudios descriptivos y un 11% a estudios exploratorios en cuanto al método de investigación predominan estudios que observan el fenómeno desde el método cualitativo con un 92% y tenemos un 4% de investigaciones que utilizan método cuantitativo y también un 4% de investigaciones en donde nuestros estudiantes optaron por una metodología mixta en relación a las técnicas de recolección de información predomina la entrevista individual básicamente los estudiantes generalmente optan por entrevista en profundidad o entrevista semiestructurada como técnica de investigación cualitativa y también la investigación documental sobre todo en aquellos estudios que están asociados también al ámbito de la cienciometría la bibliometría en menor escala tenemos como técnicas de investigación observación participante y observación no participante y en una menor escala también entrevistas grupales en donde se evidencia la utilización de grupo de discusión triangular y grupo focal en alguna de las investigaciones y en materia de técnicas de análisis de información una vez que se ha realizado el trabajo empírico predomina por la naturaleza de las investigaciones y que el 92% de ellas optan por el método cualitativo predomina el análisis de contenido cualitativo con un 89% y luego análisis de contenido cuantitativo con un 4% y también encontramos en cuanto a técnicas de análisis análisis del discurso en algunas investigaciones eso es más menos la trayectoria de las opciones metodológicas que han tomado nuestros estudiantes durante la última década en las investigaciones de pregrado que corresponden a sus trabajos de titulación en relación a la construcción del objeto ahí hemos tenido ciertas modificaciones fue bastante interesante este ejercicio confieso que yo no había tenido una mirada global de la década completa conozco los trabajos de titulación por el trabajo administrativo que hay detrás en materia de informes con formación de comisiones de defensa etcétera y generalmente tengo la visión más o menos de lo que se está investigando anualmente pero poder mirar el trabajo que han desarrollado estudiantes durante una década es un ejercicio que no había realizado anteriormente en ese sentido nosotros tenemos super claro que el objeto de estudio en nuestra disciplina es la información y durante la última década se ha dado un fenómeno bastante interesante en relación a que la investigación que se centraba anteriormente en el objeto tiene un desplazamiento y empiezan nuestros estudiantes a abordar los fenómenos investigativos desde la perspectiva del sujeto ¿por qué razón uno puede preguntarse? probablemente porque gran parte de estas investigaciones están miradas desde un enfoque fenomenológico coherente con el alto porcentaje de investigaciones que se abordan desde el método cualitativo y en ese sentido encontramos que haciendo una suerte de síntesis de estos diez años se ha abordado la información desde la perspectiva de los procesos sociales políticos y culturales que la misma conlleva en cuanto a estos ejes de investigación que teníamos articulados en el departamento un 52% de las tesis de nuestros estudiantes se enmarcan dentro de la línea biblioteca educación y ciudadanía luego tenemos un 37% en la línea archivos memoria y sociedad y un 11% en el eje información ciencia y tecnología un elemento importante también que rescato del trabajo investigativo de nuestros estudiantes ha sido los elementos que han estado presentes en la construcción de la situación problemática ha habido los últimos años un abordaje de la teoría que no se limita exclusivamente al ámbito de la bibliotecología sino que ha habido una mirada más de carácter interdisciplinaria y podemos evidenciar que los referentes teóricos que ayudan tanto para construir la situación problemática como posteriormente para abordar el marco teórico y proceder al análisis del trabajo empírico en relación a la teoría ha sido abordada desde los estudios sociales sobre ciencia y tecnología desde el capitalismo cognitivo la economía social del conocimiento ha habido también bastante interés por los estudios de género desde perspectivas como el tecnofeminismo teorías decoloniales en torno al género en el ámbito de la archivística los procesos de resignificación las tensiones entre archivos memorias y derechos humanos teoría de los movimientos sociales bibliotecología crítica que aparece en los trabajos de tesis indistintamente como bibliotecología crítica bibliotecología social bibliotecología progresista y también algunos estudios del área de lectura que han sido mirados desde la perspectiva de la sociología de la lectura la pedagogía social etcétera ¿qué implicancias ha tenido esto? ¿qué ha permitido que nuestros estudiantes tengan más herramientas para poder observar el fenómeno o los atributos del fenómeno que están investigando desde los significados que construyen los sujetos en relación al mismo entendiendo como sujetos a los actores sociales que están involucrados en los procesos mencionados anteriormente para ir cerrando en virtud del tiempo mencionar algunos desafíos que tenemos si bien hemos tenido avances en materia de generación de instrumentos de apoyo a la investigación para nuestros estudiantes todavía hay mucho camino por recorrer y en ese sentido es importante comentarles y compartir que somos un cuerpo académico muy pequeño somos solamente siete profesores que si restamos las horas de gestión en estricto rigor somos cuatro como a un jornada completa equivalente y quienes llevamos a cabo este trabajo de investigación que es un proceso colaborativo entre profesores y profesores guía y estudiantes sin embargo nosotros apoyamos los aspectos metodológicos o compartimos nuestras experiencias y conocimientos en manera en tema de teoría pero quienes realizan el proceso investigativo al ciento por ciento son nuestros estudiantes en materia de desafío la colaboración científica sería muy interesante que siguiéramos en un alza en lo que respecta a los trabajos de titulación en cuanto a los seminarios de título más que las memorias que es un trabajo individual la visibilidad de la investigación hay un proyecto institucional en curso que implica la implementación de un repositorio donde eventualmente a mediano plazo podríamos tener mayor visibilidad del trabajo investigativo que se realiza en pregrado y también lo relativo a comunicación científica muy interesante lo que nos comentaba Chery respecto al trabajo que han desarrollado en esta materia con los estudiantes de la UTEM en el caso nuestro también hemos tenido publicaciones sin embargo es un ejercicio que necesitamos incrementar en el corto mediano plazo por los requerimientos que implica hoy día los criterios de calidad en la educación superior y los procesos de acreditación a los que estamos expuestos recurrentemente en ese sentido qué estrategias debiéramos ir fortaleciendo en primer lugar lo relativo al fortalecimiento del cuerpo de ayudantes nosotros contábamos con un ayudante académico la última década y este año 2021 hemos incrementado cuatro ayudantes académicos ellos son fundamentales también en materia del nexo entre estudiantes entre profesores profesoras y como transmisores también de la experiencia que han tenido en materia de investigación de pregrado otro elemento que me parece muy importante es la movilidad estudiantil tanto nacional e internacional que eso permite también que nuestros estudiantes conozcan otras experiencias en materia de investigación hemos utilizado actualmente algunas alternativas básicamente de la UGM tenemos estudiantes en proceso de postulación a Santander y esperamos también que se motiven con la convocatoria nacional del CUET en donde en ese caso solamente tendríamos como opción la UTEM y la UTEM solamente tendría como opción la UPLA en materia de movilidad los proyectos de académicos también en materia de I más D más I más E qué cantidad de asistentes de investigación hemos tenido a la fecha cuántas tesis hemos tenido asociadas a proyectos de investigación ha habido resultados bastante concretos la última década pero también es un ejercicio que tenemos que seguir realizando como profesores y profesoras incorporando a estudiantes en esta calidad tanto como asistentes de investigación o con sus tesis asociadas a nuestros proyectos otro elemento que ha sido bastante interesante y ha motivado a estudiantes son las adjudicaciones en concursos de financiamiento de tesis tenemos el concurso regular de la dirección general de investigación de la universidad para financiamiento de tesis de pregrado con trabajos de bibliotecología que adjudicaron esta convocatoria también hemos tenido estudiantes que ya al terminar su ciclo han postulado al concurso de haz tu tesis en cultura y hemos tenido algunos requerimientos también para efectos de financiamiento de tesis en el marco de proyectos fondesit sin embargo lo destaque ahí porque no hemos logrado cubrirlos todavía hay también ahí un ejercicio que hacer en torno al carácter interdisciplinario de la investigación para que nuestros estudiantes se motiven y se atrevan a participar con sus investigaciones en el marco de los proyectos fondesit la diversificación de centros de práctica profesional también ha sido un elemento relevante para efectos de la motivación en materia de investigación de nuestros estudiantes al trabajar directamente con equipos de investigación interdisciplinario principalmente en aquellos centros en donde se trabaja con determinados agentes territoriales también en algunos laboratorios actualmente tenemos cuatro estudiantes realizando práctica profesional en un laboratorio de data science observatorios también hemos tenido estudiantes en el observatorio de participación social y territorio y también hemos tenido estudiantes que desarrollan su práctica profesional en el marco de proyectos fondesit del año pasado por ejemplo un proyecto fondesit colaborativo entre la pontificia y la UPLA en donde un estudiante de bibliotecología trabajó como asesora en materia de investigación científica durante toda su práctica profesional en el marco de este proyecto de investigación articulación pregrado o posgrado también es un elemento importante que nuestros estudiantes que han tenido buenos resultados y que tienen interés y motivación por continuar en el ámbito de la investigación se vinculen al trabajo que realizamos en el magíster en bibliotecología e información partimos con una suerte de idea piloto este año y ya tenemos seis estudiantes que están cursando asignaturas del magíster en calidad de oyente para ir también conociendo y compartiendo experiencias con los estudiantes de posgrado eso es más o menos el panorama de la investigación de nuestros estudiantes en la última década y los desafíos que nos quedan como carrera en este nuevo modelo y este nuevo concepto con un carácter más interdisciplinario que vamos a asumir a contar de este año les agradezco su atención y doy paso a la profesora Gislein Barría que nos va a compartir la experiencia en materia de vinculación con el medio ahí dejé de compartir voy a sí hola buenas tardes voy a compartir mi pantalla un momentito imagino ahí se está viendo bien sí ¿cierto? sí ya bueno hola buenas tardes yo también quiero dar las gracias por la invitación que se nos se nos hizo aparte del equipo del departamento de ciencias de la documentación que próximamente ya no existirá pero por ahora estamos todas todavía en un mismo espacio con lo que yo voy a trabajar hoy día y lo que les quiero presentar es el estado del arte de nuestro departamento en cuanto a lo que se refiere a vinculación con el medio que básicamente se refiere a lo realizado en la ciudad de Alparaíso periodo 2013 2020 lo primero que tengo que decir y que es muy relevante y fundamental y que es establecer finalmente cuando estamos hablando de de este vínculo académico con el medio y es cada vez que nosotros estamos estableciendo de forma intencional el encuentro con agentes sociales pero considerando siempre que el docente ha planificado este accionar entonces nosotros vemos acá en la lámina del lado izquierdo que es lo que podría establecerse como esta vinculación desde lo que tiene que ver con la docencia de pre y posgrado pero también cuando realizamos trabajos que tienen relación con la investigación con el desarrollo de la innovación y la creación es importante destacar que es el docente el centro y quien va a a vincular a este estudiante con con las acciones con las acciones que vamos a emprender y este profesor o esta profesora es finalmente es un agente de cambio ya que estamos hablando tanto en este en este en este Chile nuevo de la primera línea yo podría indicar que esta docente sería el agente de cambio de primera línea porque además las acciones y las creencias que tenga y que detente este profesor finalmente van a repercutir directamente en el aprendizaje de los estudiantes y me quedo también con las palabras que Cheri delante dijo porque efectivamente somos nosotros los llamados a finalmente hacer que los estudiantes desarrollen ciertas líneas relacionadas con el territorio por un lado pero también estas que van a desencadenar luego en la investigación eso es como lo primero que hay que lo que me gustaría mencionar porque este es un modelo que nosotros estamos de a poco tratando de llevar a cabo no puedo dejar de mostrar en una primera instancia antes de seguir hablando acerca de lo que realizan los estudiantes en particular durante todo este periodo también destacar algunas de las actividades que han sido bastante claves y que tienen relación con nuestros docentes porque si bien es cierto aquí hay una vinculación entre lo que hace el docente en el aula y este docente en el aula que lleva a este estudiante a una práctica temprana de alguna manera también es dentro de las prácticas que lleva a cabo el docente en la vida cotidiana ¿cierto? está la docencia la vinculación con el medio y la investigación algunas de las actividades que a mí me parece que son significativas dentro de lo que hemos desarrollado son trabajos voluntarios cada vez que ha sucedido alguna situación complicada en Valparaíso que casi siempre tiene relación con los insambios pero nosotros hemos querido llevar este trabajo solidario finalmente al ámbito cultural y ahí hay un hay un hito que fue muy relevante para nuestra universidad y para nuestro departamento en particular que se desarrolló con la dirección de vinculación con el medio en donde junto a ellos y también a un grupo interdisciplinario se implementó tres bibliotecas populares en un cerro que es bastante icónico en nuestra ciudad y esto no ha sido la única actividad de esta naturaleza pero yo la quise indicar acá como una de tantas que se han realizado y también por otro lado podemos destacar que nosotros trabajamos con de alguna manera una de nuestras acciones tiene relación con el desarrollo de proyectos de fondo del libro en algún momento con lo que fue el consejo de cultura y hoy día con el ministerio de las culturas y las artes y por cierto y no menos importante el estar siempre relacionado y trabajando en las escuelas de verano que la que la universidad está desarrollando esto más o menos en relación a lo que los docentes realizan sin estar vinculados al al estudiante sin embargo sin embargo y no puede caber ninguna duda de que cuando nosotros como docentes planificamos este concierto de que debemos de cualquier manera vincularnos a los territorios y en este caso a Valparaíso siempre esto está asociado de alguna manera a un propósito académico porque sin duda sin ese propósito la verdad es que no estaríamos realizando una actividad intencionada adecuada y hay dos objetivos que a mi parecer son relevantes y el primero es desarrollar por supuesto las competencias pedagógicas de nuestros estudiantes en este caso se menciona la gente de segundo año porque en general se trabajan áreas que son teorectas prácticas que tienen que ver con la catalogación la clasificación y esto nosotros lo llevamos luego al terreno más práctico y qué es lo que nos interesa a nosotros es que estos estudiantes desarrollen competencias para que puedan desenvolverse finalmente de forma adecuada en estos espacios que podrían denominarse como complejos y por qué digo esto porque nuestros estudiantes no sólo han tenido que ir a establecimientos educacionales sino que principalmente se vinculan en espacios como tomas de terreno y también en espacios que están muy cercanos a lo que se realiza en la calle y cuando digo en la calle es un paso a la calle en unos espacios que donde podrían haber algunas situaciones que a nosotros nos podrían parecer ya nosotros como profesionales complicadas porque nosotros estamos acostumbrados a espacios seguros y por otro lado creemos importante que nuestros estudiantes deben vincularse de todas maneras con la ciudad porque tienen que ser actores relevantes actores de transformación y eso creo que lo hemos logrado de una buena manera y pasamos un poco de mencionar lo relevante para irnos a lo que se ha hecho esto es lo que se ha hecho alguna de las actividades que nosotros hemos trabajado de lo que tiene que ver esta vinculación del trabajo docente en aula y llevado a la vinculación con el medio pero no lo hemos hecho de manera aislada porque en esta cantidad de años con los que nosotros venimos trabajando nosotros lo que hemos realizado son alianzas alianzas que son muy estratégicas la primera que debo mencionar es la red de bibliotecas populares del gran Valparaíso que a través de esta alianza nosotros logramos vincularnos con bastantes bibliotecas que no solo están en Valparaíso sino que en Viña del Mar y también al interior de la región de Valparaíso y por otro lado también tenemos algunas alianzas estratégicas con algunos colegios que son para nosotros ya una tradición y siempre son colegios estatales por ahí tenemos algunas de las actividades que que quise incorporar también consideran en algún momento a un colegio particular porque también hay que hacer hay que tratar de hacer este contrapunto con los estudiantes de que así como tenemos la posibilidad siempre de estar trabajando con los colegios estatales y los liceos estatales también hay que ver cuáles son las diferencias que se van a observar en el camino pero dentro de nuestras alianzas estratégicas tenemos al al liceo Hernán el colegio Hernán Olquín de Viña del Mar que es un colegio estatal el el Juan el Juan Saavedra que queda en el Cerro Varón y el liceo técnico también que es de Valparaíso y algo no no menor y para mí que cobra mucho sentido sobre todo que nosotros estamos en este en este trabajo como universidad y como facultad sobre todo que está hay nuevos departamentos tenemos nosotros una alianza estratégica con la organización Acción Gay por un lado pero también tenemos con una organización que se llama de maricas y señoras entonces rompiendo con todo con todo lo que en general uno establece en el aula por último dentro de este esquema que quiero presentar y no puedo dejar de mencionar bajo ninguna perspectiva debo indicar de que el año pasado nosotros con la pandemia lo que nos viene a suceder es el cambio de paradigma donde nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en aula y siempre en nuestro programa establecíamos al menos un mes de trabajo en terreno y hoy día nos vemos enfrentados a que estamos finalmente trabajando de manera telemática en un 100% entonces ¿qué teníamos que hacer? teníamos que resolver teníamos que adaptarnos a la situación que nos estaba sucediendo y acudimos a nuestras o por supuesto primero que nada a estas organizaciones donde nosotros tenemos nuestras alianzas pero también invocamos a nuestros propios estudiantes a nuestros estudiantes les solicitamos que hicieran un trabajo que es un trabajo interesante que es lograr recabar las opiniones de nuestros vecinos y nuestras vecinas porque todos vivimos en algún territorio determinado en algún cerro en algún barrio y nosotros queríamos recabar esto pero no son no es una recopilación de podcast que van a quedar guardadas y también vuelvo a recoger recordando lo que dijo un poco Sherry en relación a las investigaciones nosotros tenemos que utilizar cada uno de los trabajos que nosotros les estemos solicitando a nuestros estudiantes porque tienen que ser intencionados tienen que ser significativos y con lo que trabajamos nosotros el año pasado están hoy día subidos en un repositorio que es parte de un proyecto que también les voy a mostrar a continuación bueno aquí en este esquema que nosotros vemos en pantalla yo quería revelevar de todas maneras el trabajo también que está haciendo nuestra dirección de vinculación con el medio porque gracias al aporte de la dirección nosotros tenemos la posibilidad de alguna manera concursar porque finalmente entre todos los docentes de la universidad debemos concursar a estos proyectos INCUBA pero que van en directo beneficio de nuestros estudiantes porque deben estar finalmente integrados a estos proyectos y también de nuestra comunidad y yo quise mencionar estos dos proyectos porque me parece que recogen un poco el sentido también de nuestro departamento de documentación que trabaja la línea de territorio por un lado pero también trabaja la línea de género estas dos actividades estos dos proyectos fueron trabajados en aula y también los estudiantes tuvieron la posibilidad de ir a colegios a ellos mismos ir a presentar lo que a ellos les parecía una buena alternativa para los niños de educación básica y a mí me parece que fue algo que fue muy productivo pero ¿qué queda de esto? porque he estado hablando todo el instante en esta vinculación aula y esta vinculación aula con el territorio aquí es donde yo me quiero detener porque ya que prácticamente todas las las charlas van a tener una relación directa con lo que tiene que ver la investigación yo también creo que las prácticas tempranas son una buena oportunidad para poder lograr y son conducentes a la investigación porque sin duda alguna cuando nuestros estudiantes desarrollan de alguna manera un diálogo más bien horizontal polifónico en estos espacios en los que ellos van a trabajar y pueden observar que sus experiencias son valoradas y cuando ellos se dan cuenta que son finalmente sujetos políticos activos y también pueden ser protagonistas de estas historias de la comunidad cuando ocurre esto cuando aparece esta sinergia este estudiante va a dar un segundo paso el segundo paso que nosotros necesitamos que ellos realicen entonces van a proponer alguna idea nuestros estudiantes finalmente y esta es la satisfacción nuestros estudiantes también en paralelo a que nosotros vamos proponiendo estos proyectos en Cuba nuestros estudiantes también se vinculan con otro tipo de proyectos en vinculación con el medio y se han ganado proyectos y finalmente no les significa nada más que una satisfacción con la actividad que realizan pero mediante estas actividades ellos finalmente obtienen un producto que tiene que relación con la investigación para finalizar y no extenderme más también porque por el tiempo que nos han entregado yo quise plasmar en esta última imagen los productos porque finalmente siempre estamos hablando de los números de los indicadores porque es parte también de un poco de nuestra profesión pero la trayectoria que podemos nosotros mostrar también y que es relevante es indicar de que nosotros en esta teada aula vinculación con el medio vamos a lograr de todas maneras llegar a un producto final que es la investigación nosotros contamos ya a partir de todo esto que yo les he comentado con cinco tesis que surgieron producto de este trabajo que es vinculación con el medio y también hay una también algo muy interesante es que también tenemos una investigación de posgrado y además la persona que realizó esta investigación de posgrado también es docente hoy día de la universidad de play ancha por lo tanto no es menor esta trayectoria este paso que se va dando y también tenemos la también otro de los logros relevantes es que también realizando este trabajo de práctica temprana tenemos algunos artículos científicos también vinculados a esta misma trayectoria así que bueno eso era lo que les quería comentar y darle el realce que corresponde al área de vinculación con el medio que en general pareciera que siempre es como lo que nadie quiere tocar o que nadie sistematiza que no lo incorporan en el en el aula y creo que eso hoy día para nosotros es es un es algo que debería incorporarse de todas maneras así que con eso doy por terminada muchas gracias y me voy a gracias y ustedes siguen presentando entonces bueno muy buenas tardes a todos y a todas las presentes junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien a continuación con Camila Calisto expondremos nuestros resultados de investigación de nuestra investigación de pregrado titulada del metrics y evaluación científica fundamentos para su inclusión en la política nacional de ciencia tecnología conocimiento e innovación de chile como antecedentes de la investigación primeramente podemos decir que la producción y la productividad científica a nivel anglosajón y europeo ha estado sustentado mayormente la publicación de investigaciones en bases de datos de corriente principal destacando a web science y scopus como aquel duopol que concentra la mayoría del conocimiento científico que se genera hoy en día lo anterior también ha propiciado que estas dos bases de datos que se comportan también como dos transnacionales del conocimiento comiencen a desarrollar indicadores de medición de la productividad científica entre los que se destacan el factor de impacto y el índice H a modo de ejemplo los cuales han sido objeto de crítica constante dentro de la misma comunidad científica debido a los grandes sesgos que poseen principalmente a nivel idiomático geográfico y a nivel disciplinar debido a esto surgen distintas iniciativas internacionales como el manifiesto de ley en el año 2004 y la declaración de san francisco odor en el año 2012 las cuales buscaron orientar a la comunidad científica sobre estas problemáticas de los indicadores entregando también distintas directrices para su uso correcto abierto y también transparente en cuanto a los indicadores y tomando también la consideración de inclusión de indicadores más cualitativos ligados a las investigaciones como lo son las Almetrics las cuales se constituyen como aquellas métricas alternativas que analizan el impacto y la visibilidad de la actividad científica en la web social tenemos también que este nuevo contexto dio paso a que en América Latina una región que es bastante invisibilizada dentro de este ecosistema científico comenzara a surgir la necesidad de crear distintas nuevas herramientas de acceso visibilidad y también considerar el impacto social y científico de la investigación surgiendo así el modelo del acceso abierto impulsando también la creación colectiva de distintos proyectos de investigación como lo es el proyecto Cielo Redaling últimamente Amelica y el foro de evaluación científica FOLEC En cuanto al panorama nacional se destacan principalmente dos informes que retratan nuestra situación actual en principales indicadores cienciométricos de la actividad científica chilena publicado el año 2015 por CONICIP y Grupo CIMAGO se establece que Chile no posee una situación favorable en cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología debido al escaso gasto en IMAS de MAGI sumado también a la baja producción e indexación de artículos científicos en bases de datos de corriente principal y también a la excesiva dependencia que se tiene de la colaboración científica por otro lado en el informe Política Nacional de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación publicado en el año 2020 por el Ministerio se establece un plan de acción que si bien a través de distintas normas planes y programas pretende contribuir con el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país aún no existe información que precise el papel que podrían tener las Almetrics como métricas de evaluación científica en este contexto a partir de este panorama expuesto se desprenden las siguientes problemáticas la consolidación de Westgescopus refuerzan el auge del capitalismo cognitivo y generan que dentro de la comunidad científica la investigación sea validada si es que estas mismas se encuentran indexadas en estas bases de datos en cuanto a los criterios de selección de estas mismas estas tampoco indexan la totalidad de la producción científica que se genera a nivel mundial marginando a América Latina y también a disciplinas científicas como las ciencias sociales y las humanidades este acontecimiento también afecta nuestra realidad nacional ya que los informes que se construyen sobre nuestro panorama científico se encuentran muy sesgados y obsoletos porque básicamente estos se edifican en base a la información que nos proporcionan estas dos fases de datos y por último se desconoce el papel que podrían tener las Almetrics como métricas de evaluación científica en el contexto de la política de CTCI de Chile al respecto también es importante comentarles que esta última situación se convierte en el fundamento principal de nuestra investigación porque los últimos aportes que se han realizado sobre Almetrics tienen mayor relación con la realización de distintos análisis de Almetricos aplicados a distintos contextos pero ninguno trata sobre la incorporación de estas métricas en los lineamientos de una política científica Una vez planteada la situación problemática se estructura la pregunta de investigación en base a los significados que tiene la comunidad de investigadores en torno a las Almetrics como instrumentos de evaluación científica dentro de esta política de CTCI del cual se desprende el objetivo general que es conocer los significados que tiene la comunidad de investigadores en torno a las Almetrics como instrumentos de evaluación científica dentro de esta política y los tres objetivos específicos identificar aquellos significados que tiene la comunidad de investigadores en torno a estas nuevas métricas como instrumentos de evaluación de la calidad científica dentro de la política identificar aquellas propuestas de mejoramiento que tiene la comunidad de investigadores en torno a las Almetrics como instrumentos de evaluación también de la calidad científica y determinar también aquellos indicadores almétricos más precisos y confiables para sustentar esta política. En el marco teórico, cuatro son los conceptos que otorgan consistencia a nuestra investigación. Primeramente, en cuanto al concepto de política, Kraft y Furlong se refieren a la misma como la capacidad que tienen las comunidades para poder influir en decisiones gubernamentales, desde donde se establecen una serie de estrategias y principios que se inclinan a alcanzar un objetivo en particular. En cuanto al concepto de política pública, Velázquez confirma lo anterior y agrega que todos estos acuerdos, decisiones y principios deben encaminarse a solucionar lo que se constituye como un problema de interés público. También desarrollamos el concepto de política de ciencia, tecnología e innovación, que de acuerdo a Salomon consiste en una serie de decisiones gubernamentales que surgen para poder contribuir con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica a nivel de país. Al respecto, también López Yepes señala que cada política de ciencia, tecnología e innovación debe involucrar la evaluación científica, de forma que tanto los autores como sus conocimientos, como sus investigaciones, sean sometidos a procesos de evaluación, en donde también se puede identificar cuál es el impacto que estos mismos conocimientos tienen en la sociedad. En cuanto al concepto de indicadores de evaluación científica, tenemos un primer concepto teórico vinculado a la calidad de la ciencia como tal, en donde autores como Pérez Angón y Uribe Tirado argumentan que ésta se encuentra determinada por la validez científica que nos pueden entregar los indicadores más tradicionales de información, los mismos que producen sesgos como anteriormente lo mencionamos, y son proclives a la manipulación de sus datos de forma excesiva. También tenemos, por otro lado, el concepto de Almetrics, en donde autores como Priam, Grot y Tara Borelli argumentan de que estas métricas estudian el uso y el impacto académico de ciertos resultados de investigación en los entornos web, y por otra parte tenemos autores como Juan Pablo Alperín, quien vincula la almetría, en este caso con los estudios métricos de información, argumentando que esta última es una extensión de la bibliometría tradicional, que tiene por objetivo hacer un seguimiento constante del impacto de los resultados de investigación fuera de los ámbitos de la academia, también el impacto de un trabajo influyente, pero que no precisamente es citado en una revista científica, y el impacto de fuentes que no han sido revisadas por pares evaluadores. En cuanto también a la metodología y dada la problematización del estudio, se realiza una investigación de tipo descriptiva utilizando el método cualitativo bajo un enfoque fenomenológico, en relación a la técnica de recolección de información, en coherencia también con la investigación de tipo cualitativa, se utilizó una entrevista semiestructurada, y posteriormente, una vez realizado el trabajo empírico, se utiliza una técnica de análisis de información de contenido más cualitativo, para proceder finalmente a la interpretación general de nuestros resultados vía análisis. El colectivo de este estudio se compone por investigadores de ambos sexos que hayan publicado uno o más resultados de investigación durante el 2015 al 2020 sobre el Métrix, Métricas de Información y Políticas de Información. En cuanto al procedimiento de muestreo, este es no probabilístico de carácter intencional, ya que la selección de la muestra no se estructura en base a la probabilidad, sino que se estructuró en base a los siguientes criterios de inclusión. Profesionales del área de las Ciencias de la Información, con formación de posgrado, que tengan un máster o un doctorado. Profesionales que cuenten con una o más publicaciones científicas en el ámbito de los estudios métricos de información, y que también posean expertise en el Métrix, Métricas de Información y o Políticas de Información. Finalmente, también es súper necesario comentarles que esta investigación se sustenta en cuatro principios que permiten alcanzar lo que Google y Lincoln denominan como la confiabilidad investigativa, y también el respeto riguroso a un estudio cualitativo. Estos criterios son la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. En cuanto también a los resultados, y basada también en una categorización descriptiva en torno a nuestros objetivos de investigación, con el fin en este caso de organizar la información proporcionada por los informantes, tenemos la primera categoría de al Métrix y calidad científica como elemento de evaluación dentro de esta política de STCI, la subcategoría de la calidad argumentan los investigadores que la calidad de la investigación es un concepto bastante subjetivo, pero no obstante, su aproximación y en torno también al objeto de estudio sería a través de la utilización de un conjunto de métricas, entre las que se consideran las bibliométricas, las almétricas, y las de vinculación con el entorno, y también la evaluación por pareja inicial. Tenemos también la subcategoría del impacto, en donde los investigadores señalan que las al Métrix posibilitan conocer un impacto mucho más social de otras tipologías documentales anexas al artículo científico, a pesar de que hoy en día todavía existen diferencias sustanciales en cuanto a su aceptación dentro de la misma comunidad científica. Tenemos también el elemento de la comunicación científica, en donde las al Métrix también posibilitan las creaciones de sesgos relacionadas a los países donde se concentra la mayor cantidad de producción científica y producción científica. En la categoría 2, titulada Mejoramiento de las al Métrix como Elementos de Evaluación Científica en una Política de CTCI, se subdivide en cuatro categorías. En la primera, sobre el aporte de las al Métrix en la elaboración de políticas científicas, nuestros entrevistados señalaron que las al Métrix sí se pueden incluir en las políticas científicas debido al impacto social de la ciencia, pero no necesariamente se deben encontrar de forma explícita en la declaración de intenciones de esta política, sino que ésta se puede incluir a través de los programas que están amparados bajo la misma. En la siguiente subcategoría, sobre la influencia de las al Métrix en las políticas científicas a nivel mundial, ninguno de nuestros informantes declaró conocer de forma específica algún lineamiento político que incluyera las al Métrix como métricas de evaluación científica. No obstante, declaran conocer algunas iniciativas que están mayormente vinculadas a la academia, en donde, por ejemplo, se destaca la instalación de módulos al Métrix en repositorios institucionales, y también se refieren a la creación de distintos medios sociales que tratan de fomentar el desarrollo de nuevas métricas de información. En la siguiente subcategoría, sobre las mejoras de las al Métrix para la evaluación científica, nuestros entrevistados señalan de que las al Métrix podrían mejorar en cuanto a la ponderación de los datos, es decir, es importante poder determinar el alcance que nos proporcionan los datos al Métrix en comparación con los datos que nos proporcionan las métricas tradicionales de información, porque claramente no estamos midiendo lo mismo. Y por último, en la categoría sobre las recomendaciones para construir un sistema de evaluación científica, los informantes recomiendan establecer un sistema de evaluación científica que sea acorde a nuestra realidad nacional, y que vaya desde lo local a lo global, y no viceversa como es actualmente. Este sistema, según ellos también, nuestros informantes, debe velar por el fortalecimiento de la investigación universitaria, interuniversitaria y también interdisciplinaria, al tiempo en que también se puedan conceder espacios para que este conocimiento pueda ser difundido y socializado. En lo que respecta a la evaluación de la ciencia como tal, los informantes también señalan la necesidad de poder incluir distintas métricas de información, y una evaluación por pares mucho más abierta. Al igual que el uso de distintas fuentes de información que también tengan un alcance mucho más abierto, como por ejemplo Google Scholar, Red Alic, Amelica, etc. Tenemos la tercera categoría de idoneidad de las Almetrics como elemento de evaluación científica dentro de esta política de STCI. Tenemos las ventajas que poseen estas nuevas métricas, las cuales según los investigadores facilitan la divulgación científica en entornos no científicos, y también es posible trazar su nivel de aceptación entre estos otros públicos. También tenemos las desventajas que poseen estas nuevas métricas, las cuales los resultados de Almetrics pueden exhibir también una mayor representación disciplinar de las ciencias mucho más exactas debido al desarrollo disciplinar que estas últimas poseen, y también geográfica en cuanto a la concentración en donde se produce mayor investigación científica. En la última subcategoría, denominada indicadores almétricos más precisos y confiables, nuestros informantes declaran que ningún indicador almétrico otorga una absoluta precisión y confiabilidad, ya que estas son objeto de manipulación y también carecen de validez científica. No obstante, y pese a todas estas problemáticas, las Almetrics, al proporcionarnos datos sobre el nivel de visualización que tienen los resultados de investigación en los entornos web, o sea, al proporcionarnos datos sobre el impacto social de los resultados de investigación, deben ser igualmente incluidas por una política científica y también valoradas por la comunidad científica. En este caso, los indicadores almétricos que nos acercan a darle mayor visibilidad a una investigación, pero que no necesariamente son precisos y confiables, serían los números de lectores de Mendeley, número de likes, compartidas y comentarios de Facebook, número de citas de Wikipedia y menciones de Twitter. Para finalizar, podemos concluir que las Almetrics se constituyen como nuevas métricas de información que poseen un carácter social y científico, que abarcan también el estudio de otras tipologías documentales, por tanto, no se limitan al estudio único del artículo científico. Respondiendo al tercer objetivo, los indicadores almétricos más adecuados al contexto de la evaluación científica en la política de CTCI de Chile serían aquellos que provienen de Mendeley, Facebook, Wikipedia y Twitter. Y bueno, por todas estas razones, las Almetrics deben ser consideradas como parte de un constructo métrico integral que sustente los procesos evaluativos de la ciencia, por supuesto ajustándose a los lineamientos de esta política científica que se ha gestado a nivel nacional. Y tenemos también en cuanto al panorama científico actual y a pesar del auge que significó los avances en cuanto al acceso abierto y últimamente también a la ciencia abierta, este se sigue estructurando bajo una mirada internacional bastante comercial, que construye también y define principios bastante sesgados en cuanto a la ciencia y también promoviendo las lógicas del capitalismo cognitivo. Nuestro país en este caso no se constituye una excepción a esta regla, ya que si bien tenemos un cambio en la nueva institucionalidad en torno a la CTCI con la creación de un ministerio y también instituciones y organismos análogos a esta función en particular, el país sigue no destinando el presupuesto correspondiente al desarrollo científico, tecnológico y también a la innovación, dificultando también la destinación de recursos y un escaso apoyo al fortalecimiento de la ciencia misma y también de los investigadores como capital humano avanzado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camila y Paulina, un gusto realmente escucharlas, viene una nueva generación, también las mujeres siento yo que están tomando cada vez más fuerza en todo esto y eso da esperanzas para nuestra profesión. Nos excedimos en el tiempo en realidad, pero creo que enhorabuena, valió la pena escuchar todo este panorama de investigación desarrollada en Playa Ancha, también la vinculación que tienen con el maravilloso espacio y puerto de Valparaíso, con todas sus necesidades sociales también, y ahora esta última exposición sobre las Almetric, que está muy muy interesante y como les digo, da esperanza, uno siempre está proyectando la profesión y espera que haya un futuro. Y sabemos que este futuro va a tener que ver con colaborar y también en parte con competir tal vez, pero en buena hora, como les digo, creo que las escuelas, las carreras de bibliotecología, en Playa Ancha, en bibliotecología y documentación en Santiago, siendo parte de universidades estatales, tienen mucho por desarrollar en colaboración. Creo que eso es lo que viene en la siguiente etapa, con los diferentes proyectos e intercambios que podamos hacer en estas modalidades. Y este es un gran primer paso, creo yo, el año pasado también estuvimos conversando sobre estos temas de colaborar, pero cada vez avanzamos más. Siento yo que las universidades tenemos ahora un marco dado por la acreditación institucional, por la ley de universidades estatales, la ley de educación superior, que nos impulsa también y nos exige bastante más. Las universidades están en camino a convertirse en universidades complejas y eso implica que han agregado investigación como un gran componente. En la UDEM se creó la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado hace un par de años y está dando muchos frutos ya también. En nuestra carrera fue certificada y acreditada internacionalmente por cinco años, lo que también para nosotros es un respaldo y entiendo yo que también hay procesos en camino en Playa Ancha. No sé si están acreditados por cinco años institucionalmente, eso lo tengo claro. Tenemos que conversar más y creo que eso va a abrir otras oportunidades. Lamentablemente, bueno, hay muchos comentarios en el chat, aunque nos excedimos en 30 minutos en los proyectados honorarios. La verdad es que no perdimos esta audiencia, lo que indica que hay mucho interés por saber de esto. Gracias. 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 Se me había caído la conexión, no sé. Ahora me escuchan, ¿sí? Ya. Y ahora sí. Antes de que pase otro accidente, quiero hacerles una invitación, ya que hay mucho interés en este tema de la investigación, justamente mañana, en el mismo marco de celebración del Día del Bibliotecario, a las 11 horas, hasta las 13, se ofrece, por el canal de YouTube del Colegio de Bibliotecarios de Chile, se va a transmitir un panel sobre investigación en bibliotecología. ¿Ven? Es un tema de interés realmente, una mirada estratégica de la investigación para el desarrollo bibliotecario, con, en realidad, dos paneles, uno de experiencias extranjeras y otro de experiencias nacionales. Así que ahí podremos seguir conversando sobre estos temas que realmente están marcando en este momento el desarrollo de la profesión. No sé si quiere, Giseline, hacer algún comentario al cierre, Cheri. Perdón, Carolina, Carolina. Guillermo, al parecer no nos dio tiempo para poder conversar más extensamente y responder algunas de las inquietudes que se plantearon. Solamente agradecer nuevamente la invitación, creo que tenemos muchos desafíos pendientes en torno a nuestra disciplina, y en ese sentido, sin duda, las generaciones que vienen, que se están formando, como el caso de Paulina, Camila, que acaban de terminar recientemente, nos entregan un panorama bastante auspicioso en materia de investigación científica en nuestra disciplina. Así que, al parecer, tendremos que encontrarnos el día de mañana. Nuevamente, agradezco a Guillermo, a Cheri, a Cecilia Jaña, que nos hizo el vínculo en cuanto a profesora que tiene doble militancia entre la UPLA y la UTEM. Y también, reitero nuevamente, a Giseline, Camila y Paulina, que accedieron a poder mostrar colaborativamente el trabajo que hacemos desde la Universidad de Playa Ancha. Muchas gracias, muchas gracias. Angélica Fuentes, si quieres, nos invita, porque además tenemos una ceremonia el sábado, que esta vez va a ser una ceremonia en línea. Sí, gracias, Guillermo, por darme este espacio. Bueno, yo quiero agradecer, perdón, a Cheri, a Carolina, a Giseline, Paulina, Camila, ¿cierto?, por lo que nos compartieron. Me pareció súper interesante la conversación de la vinculación con el medio, ¿cierto?, porque de pronto, en la práctica, nos quedamos en la investigación, en el papel, y nos falta bajar a nuestras comunidades. Yo creo que ese es un desafío para nosotros, como profesionales de la información, que respondemos a nuestras comunidades, ¿cierto?, desde la responsabilidad política y social que tenemos. Así que eso con respecto a la actividad de hoy día y invitarlos para mañana. Mañana vamos a seguir esta conversación, pero ya vamos a tomar un poquito lo que se hablaba en el chat, ¿cierto?, vamos a tomar cómo seguimos en el posgrado, ¿cierto?, vamos a ver, nos van a contar algunos colegas de México y Argentina la realidad de ellos como países, y luego vamos a seguir con nuestra realidad nacional. Y como dice Guillermo, el sábado, bueno, tenemos la ceremonia que antes hacíamos presencial, ¿cierto?, de celebrar a nuestros profesionales de la información, que cumplen 25 y 50 años, y vamos a tener una conferencia magistral, perdón, del presidente del colegio de periodistas, en torno al acceso a la información. Así que dicho esto, agradezco, espero que nos veamos mañana y el sábado para quienes puedan acompañarnos, y muchas gracias Guillermo y a todas las colegas y amigas que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la actividad, les pedimos disculpas a quienes estaban interviniendo en el chat, pero de verdad nos excedimos mucho tanto que se cayó parece la sesión. Así que ha sido muy interesante el encuentro y creo que por eso quedamos con mucho contenido a revisar y muchas inquietudes. Tal como dicen ahí en el chat, esta actividad va a quedar registrada en la plataforma YouTube de la Universidad de Vinculación con el Medio, entonces la podremos revisar porque hay mucho contenido en realidad. Muchas gracias por la participación de todas, profesora Cherry Flores, profesora Gerlaine Barría, profesora Nueva Paulina, un gusto de verdad contar con ustedes esta vez, Carolina, por supuesto, y Camila. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias Guillermo. Chao Guillermo, gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.